Para mí ha sido un orgullo conocerla y darle gracias a la vez a usted y al señor presidente que tuvieron la bondad de verme hecha mi techo, porque yo sufrí mucho. Aguanté tormentas, pero Dios no quiso que yo estuviera sufriendo. Así es que Dios Todopoderoso le doy gracias por todo lo que han hecho y yo pues no voy a tener con qué pagar lo que me han hecho. Solamente Dios les va a pagar y les va a multiplicar y los va a guardar con su manto vivino. Los va a cubrir a todos los que colaboraron conmigo. Porque hay dos personas más que estuvieron conmigo, que es don Nelson López y el dueño de la farmacia La Brasil, que yo no sé su nombre. Se compadecieron cuando me vieron sufriendo, aguantando hambre. Pero sí, Dios me tiene aquí todavía. Y tal vez pues me preste otros días más para seguir adelante. Claro que sí. Así es que Dios, para mí pues muchísimas gracias. Que Dios la bendiga. Ay, qué linda. Ay, me da miedo la lucha. Hola, Lurita. ¿Me va a comer? ¿Una chica para la verde? ¿No me muerda? No. Ay, ven, no me queremos. No, no me queremos. No, no me queremos. Lurita, lurita. Doña Aida Ortiz, una señora de 70 años, que un día salió a ponerse su vacuna y lastimosamente cuando regresó a su casa la encontró en llamas. Para ella fue un susto demasiado fuerte. Se sintió impotente, se sintió sola. En un momento buscó ayuda y no la encontró. Y darles las gracias por todo lo que han hecho. Por mí, las amistades, ellas me han vestido. Me han calzado porque quedé sin nada. Me traían el pan de cada día a mis vecinos. Y después vino el señor don Nelson López. Yo lo tomo cordejo, es sorpresa para mí cuando él vino. Y me dijo, ni Aida, ¿qué le pasó? Se fue para su casa y me fue a traer comida. No había comido. Yo me sentí, pues, triste al ver de que dije yo, ¿a qué he quedado? Pero así bien son las cosas de Dios. De ahí, pues, él me trajo al señor, el dueño de la farmacia en la Brasil, que yo no sé cómo, no recuerdo su nombre. Entonces ellos comenzaron, me pusieron solamente el encielado y los polines que ellos lo pusieron. Ya de ahí, pues, yo no se ha gastado ni cinco, solamente el señor presidente Bukele, que es con quien yo, pues, estoy muy agradecida por lo que él hizo conmigo. Y espero, pues, que Dios lo bendiga a él por la obra que hizo conmigo, porque ya soy una señora de 70 años y solo convivo con la Lora, que es la que me acompaña. A la vez, pues, a la señora ministra, yo estoy muy agradecida con ella y espero, pues, que reciba muchas bendiciones de Dios por lo que ha hecho conmigo y verla tenido y conocerla, porque yo no la conocía. Ahora que la he conocido, que su corazón es muy noble. ¡Suscríbete al canal!